Te presentamos La Cantina Mix, volumen 4 de DJ Ricardo Machado Ay, te dejo apasionada, pa' que te acuerdes de mi Quiero quererte jamás, porque mi amor no se dispersa por tu quiero y a mi A la luz de una vela de cera me he gastado a escribir estas letras Aquí te mando mi amor esta carta, para que sepas de mi último adiós Escucha a DJ Samuel Álvarez En mi vida ya no hay esperanza, ya no hay remedio, no lo quiso Dios En mis ojos, queriéndote yo tanto, te vengo a suplicar Se me ha ido y grata, se me ha ido y distintas flores he conocido Si entre tus sueños me has visto llorando Mi vida si es cierto que por ti lloré ¿Dónde andará? Y con sentido ¿Dónde estarán aquellos ojos con mi amor? Sígueme en todas las redes sociales, como DJ Ricardo Machado El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Yo soy de muchachos, de amanecer, de amanecer No vale nada la vida No vale nada, nada la vida Estaba sentado, estaba sentado En una cantina Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Le presentamos La cantina Miss De Ricardo Machado Volumen 4 Escucha a San DJ Samuel Álvarez ¿Para qué quiero esta vida tan impausta? Si en este mundo solo he sido un desgraciado Para sufrir Para sufrir cielo eterno ella basta Y sufrir para siempre separado Desde mi infancia para mí han sido tormentos Pues me quedo a mi desgraciada suerte Yo pido al cielo que mejor me dé la muerte Y me quite de tan bárbaro tormento Mis pobres padres varios consejos me dieron Al separarse de este mundo engañador Y los consejos que me dieron no he llevado Hoy me acuerdo y se me rompe el corazón Fui creciendo y fomentando mi tormento Y los consejos de mis padres no he llevado Pero hoy comprendo que yo soy un desgraciado Pues ni padres ni consuelo me han quedado Música ¿A dónde estás muerte ingrata? ¿A dónde existes? Porque no vienes cuando el infeliz te llama Pues hoy comprendo que la muerte es para el triste Y que nunca viene cuando el infeliz la clama Música En las cantinas serás el peor del mundo Decía una pobre madre a su hijo malviviente Música Aunque rodeado te encuentres de placeres El vino y las mujeres serán para perderte Música No son sinceros amigos de cantinas Y amores que se venden con el que va llegando Música Mientras que tienes dinero tienes todo Después que ya no tienes te van abandonando Música Música El malviviente borracho y parrandero Si no tiene dinero no tiene una esperanza Música En vez de verlo la gente con aprecio Lo ven con un desprecio y le tienen desconfianza Música Hijo querido no quiero que te pierdas Aún te queda tiempo para dejar los vicios El malviviente malcriado con su madre Decía si dejo todo pero pa'l día del juicio Música Pasaron meses, pasaron muchos años Y aquella viejecita lloraba a su hijo amado A veces preso por pleitos de cantina A veces en la calle lo hallaba bien tirado Música Fueron de mano aquellos mil consejos Que aquella buena madre le dio toda la vida Música El malviviente borracho y parrandero Jurándose una cruda murió en una cantina Música Te presentamos la cantina mix De Ricardo Machado volumen 4 Música 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 Yo quisiera ser el sol Música Para darte de besitos cada instante y cada hora Música Vuela, vuela palomita Tú que vas de rama en rama Música 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 Lo tiene gacho y el otro se le cayó A ver Sargento Heriberto Écheme un trompetazo en honor de esta mujer Y el pretendiente que la acompaña ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí les va! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Otro! Así de desmemplado está el güey viejo con el que andas ¡Ah! ¡Ah! Por acá tú viejo Como el cuello de la tía Tleta Pelón pero muy jugador ¡Ah! Si mañana o el pasado te vuelvo a ver por aquí Debe hacer los cuernos leña pa' que te acuerdes de mí ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Estrele mi conejito! ¡Uh! Escucha a DJ Samuel Álvarez Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Pero te juro que no lo vas a lograr Que te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Hace tu caso por ser la más querida Me dije que te amaba y que sin ti no vivo más Quiero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero porque siempre te decía Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Hace tu caso por ser la más querida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Quiero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero porque siempre te decía Quiero quererte jamás Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Estoy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Te presentamos la Cantina Mix de Ricardo Machado volumen 4 A la luz de una vela de cera Ya me he sentado a escribir estas letras Y aunque estén un poquito mal hechas Y aunque estén un poquito mal hecho Lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero se ha ido una joven que mucho adoraba No me llamen un hombre cualquiera al decir que por ella lloraba Recargado en un poste miraba Como el tren por la vía se alejaba Me sentí solo triste y perdido Y hay que estar de friolenta y nublado Yo me fui a la primera cantina Y me bebí muchas copas de vino Yo no se maldecir ni maldigo Pero allí renegué del destino Aquí te mando mi amor esta carta Para que sepas de mi último adiós Se va mi vida ya no hay esperanza Ya no hay remedio no lo quiso Dios Mira estas letras borradas con llanto Es que he llorado pensando en tu amor Y tú bien sabes que te quiero tanto Tal vez comprendas mi amargo dolor Nada me importa que venga la muerte Yo sé que todo se debe acabar Solo me duele morirme sin verte Yo oír tus labios por mi alma rezar Yo oír tus labios por mi alma rezar En donde estamos muy juntos los dos Y estás tan bien y lo miro yo tanto Y hasta parece que oigo tu voz Y hasta parece que oigo tu voz Apenas pude escribirte esta carta Apenas pude escribirte esta carta Y oír tus labios por mi alma rezar Sígueme en todas las redes sociales Como DJ Ricardo Machado En mis ojos bañados por el llanto Queriéndote yo tanto te vengo a suplicar Que regreses cariño de mi vida Porque sin tus caricias me muero de ansiedad Una noche te fuiste de mi vida Tal vez por un capricho Tal vez por un error Pero entiende que mi alma está perdida Si no tienes tus besos Si le falta tu amor Tu cariño es todo lo que tengo Yo soy solo en el mundo Tu ya lo sabes bien No me olvides por Dios yo te lo pido Regresa hacia mi nido y dame tu querer ¡Suscríbete! 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 ingrata me traes rendido desde el momento en que te conocí, distintas flores he conocido pero ninguna que te iguale a ti, en este mundo ya nadie sobra, no ha de faltar quien me sepa querer, y la de buenas que yo soy hombre, no desgraciado por una mujer perdí mi tierra, perdí mi honra, perdí mis padres y todo perdí tan consentido que yo me hallaba, senaida ingrata por seguirte a ti soy marinero de puerto en puerto, he navegado en un buque de vapor andaba en busca de mi senaida, desembarcado para Nueva York ya me despido de mi morena, ya me despido yo no sé por qué ay si algún día de mi te acuerdas, mas nunca digas que yo te rogué te presentamos la cantina Miss, de Ricardo Machado, volumen 4 si entre tus sueños me has visto llorando, mi vida si es cierto que por ti lloré porque he pensado que si no me quieres, al menos tu vivas dichosa y feliz lo mío no importa que al fin yo he nacido, con esta desgracia de ser infeliz si entre tus sueños un ángel te cuida, mi vida es que el cielo me oyó en mi oración y si en tus sueños, tu pecho suspira, son las tristes quejas de mi corazón siempre te quise y te sigo queriendo, pero no te obligo que me quieras tú por el contrario deseo que otros brazos te brinden ternura bajo un cielo azul si entre tus sueños me miras ya muerto, mi vida quien sabe si sea la verdad porque es muy triste también doloroso, mi vida al amparo de la soledad pero no mires mis cosas amargas, yo sigo deseando tu felicidad si no me toca mirarte dichosa, tú allá me lo dices en la eternidad escucha a DJ Samuel Álvarez ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde estarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira, pues le hace falta y el calor de sus amores en mi jardín se entró claveles, y me juro que volvería cuando floreara pero esa fiesta ya no vuelve, ya vino el tiempo en que las flores se secaran me matarán las negras penas, si ya no vuelve sin su amor voy a morir será mejor hallar la muerte, para que así nunca jamás vuelva a sufrir yo me emborracho en las cantinas, dicen que el vino es el que quita un sentimiento pero les juro, pero les juro que es mentira, porque jamás se me ha olvidado lo que siento me matarán las negras penas, si ya no vuelve sin su amor voy a morir será mejor hallar la muerte, para que así nunca jamás vuelva a sufrir el tiempo pasa, y no te puedo olvidar, te traigo en mi pensamiento constante mi amor y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño mas, las noches sin ti agrandan mi soledad a veces he estado a punto de irte a buscar, dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar si vieras, si vieras, yo como te recuerdo en mis locos de celos, le pido a Dios que vuelvas si vieras, si vieras, si vieras, si vieras, yo como te recuerdo será porque aún te quiero escuchas a DJ Samuel Álvarez espero que tú, escuches esta canción, donde quiera que te encuentres espero que tú ay tú cuscaras que acuerdes de mi, como me acuerdo de ví si vieras, 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 si vieras Y yo como te recuerdo, en mis locos desvelos, te pido a Dios que vuelva, si viera. Y yo como te recuerdo, será porque te quiero. Te presentamos, La Cantina Miss, de Ricardo Machado, volumen 4. Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco, cantando con mi botella de vino. Y mi barata, jugando. Si quieren saber quién soy, venga, le daré una prueba, jugaremos un congián. Con una barata nueva. Con una barata nueva, nos quisiera ver jugar, pa' ver si conmigo pierdes. Hasta el molito de andar. Y mi barata, jugando. Y mi marca Märty Morido, pongamos un congián. Tienes lo verde por fuera, si quieres que otro que goce Pídele a Dios que me muera No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana Ahí en León Guanajuato, la vida no vale nada Y esa es mi tierra Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando vereda No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro de tu bilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña El Cristo de tu montaña Del cerro de tu bilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita Se ve dolores y bando Yo ahí me quedo paisano Sígueme en todas las redes sociales Como DJ Ricardo Machado Estaba sentado en una cantina No estaba tomando Solo me divertía Cuando de repente Cruzó por mi mente Aquel día maldito Cuando te perdí En ese momento Sentí muchas ganas De tomarme un trago Pero un retorte Que le había jurado A mi Madre Santa Nunca emborracharme Por un mal querer Quise emborracharme Con puro tequila Pero había jurado No volver a tomar Quise maldecir Aquella que un día Sin decirme nada Sin decirme nada Con otro se fue Y va a salir ingrata Y va a salir ingrata Te presentamos la cantina Te presentamos la cantina mixte de Ricardo Machado volumen 4 Te presentamos la cantina mixte de Ricardo Machado volumen 4